En el Derribando Mitos de hoy vamos a conocer un caso bien argentino, el caso de María Muchastegui y su gas, el que le arruinó la carrera, o perdón, el supuesto gas que le arruinó su carrera. Vamos a ver de qué se trata. María Muchastegui nació en 1953 y fue una conductora, profesora de gimnasia, bailarina y después al final de su carrera cantante. Se crió en una familia de artistas, tocaba algunos instrumentos musicales, fue a aprender aerobics y fitness a Estados Unidos y cuando volvió se transformó en la profesora de varias de las estrellas en Argentina, de Gazaya, de Carlos Perciavale e incluso de Susana Jiménez. Entonces empezó a trabajar en la televisión, hizo algunas apariciones en programas como Mesas de Noticias y después empezó a tener su propio programa. En 1983 condujo Buen Día Salud, que se emitía por ATC, que era la TV pública, hasta 1986. Pasó a Canal 11, a Canal 13 y después un programa ya con más producción que se llamaba Buen Día María. Estos programas fueron los primeros de gimnasia en la pantalla argentina y además estaba acompañada por el doctor Eduardo Lorenzo Borocotó, que aportaba datos sobre la salud física y además un grupo de chicas a quienes apodaban Las Marías. Además participó en varias publicidades, se casó en 1985 con el polista Juan José Alberdi. Fue todo un suceso, fue cubierto por varias revistas de actualidad, pero en 1986 iba a pasar algo que iba a dar casi por terminada su carrera, o por lo menos la iba a derrumbar. En uno de sus programas, en Buenos Días María, mientras estaba haciendo una sesión de fitness, se le iba a escapar, o eso se dice, un gas. Sí, así como lo escucha en un programa, se escuchó un gas mientras hacía gimnasia y ahí empezó el mito de si era cierto o no. Recuerden que no es tan fácil conseguir una imagen en esa época. Y bueno, eso significó el fin de su carrera, o por lo menos el fin de Buen Día María. Quedó estigmatizada por eso y terminó haciendo durante el resto de su vida algunas apariciones medias salteadas, medias esporádicas en la televisión, por ejemplo, estuvo en Graduados, estuvo en CQC, en Cuestión de Peso, pero le faltó estabilidad. ¿Qué es lo que dijo María Muchastegui en su momento? O sea, ¿qué pasó post-flatulencia? Que ella llegó a presentar su ciclo en Canal 7, en Canal 9, en América, y todos le dijeron que no, que no se podía meter el producto. Nunca le dijeron bien por qué, pero ella tenía ciertos contactos, y muchos afirmaban que había sido por aquel episodio. También se dijo que en un programa, el que continuaba, que era la noticia rebelde, Jorge Ingsburg y todo su equipo habían aparecido, habían iniciado el programa con máscaras anti-gas. Pero bueno, eso también fue parte de un mito, porque honestamente no hay ninguna imagen que lo afirme, y ellos siempre lo negaron. Pero bueno, a partir de ahí comenzó el mito. Si fue real o no fue real, o si le tendieron una trampa, porque se la querían sacar de encima. En el año 2000, justamente, Jorge Ingsburg la invitó a su programa, La Biblia del Cabelfón, y ella negó todo. También se sumaron otros testimonios. Por ejemplo, su maquillador, Juan Carlos López, dijo que él estaba cuando se hacía el programa, y que la verdad que las tarimas donde se hacía gimnasia, hacían muchísimo ruido, así que nunca se podría haber escuchado. Dijo que para él había sido un invento, y que la verdad es bastante dolorosa la situación de que se hable de ella, como la que se tiró el gas, y no como la precursora del fitness en Argentina. Pero apareció también una versión opuesta, la de Aníbal Silveira, que era uno de los que bailaba ahí atrás, que dijo que ese gas había existido, que él estaba atrás, y fue tal cual como se había dicho, que estaban haciendo abdominales, y que ella se puso de pie y salió corriendo del estudio escandalizada. Pero también es cierto que no hay una imagen de eso, o sea que también puede ser parte del mito que se fue corriendo de boca en boca. Posteriormente, y después de lo ya dicho, que apareció cada tanto en televisión, se dedicó un poco a la música, sacó un disco en 2005, Caminos de Espejos, y terminó falleciendo el 19 de julio de 2017, a los 64 años, tras sufrir una CV en el sanatorio de la Trinidad de San Isidro, donde había estado internada por dos meses. Algún tiempo atrás le habían diagnosticado un cáncer de pulmón, y ese fue el final de la precursora de la gimnasia en la televisión argentina. Antes de tratar de derribar el mito, vamos a ver la imagen que apareció del supuesto momento, aunque muchos afirman que este video es falso. Bueno, antes de tratar de derribar el mito, quiero decir que este caso me hizo acordar muchísimo al de Ricky Martin y la mermelada, lo voy a etiquetar acá arriba por si no lo vio, que también, como el boca a boca va agrandando una situación y agregando y agregando y agregando. Bueno, lo primero que quiero decir, que para mí todo esto no fue cierto. ¿Cuál era el primer indicador que el programa era grabado? Al ser grabado, esto podría haberse evitado, porque no puede ser que no haya una visualización previa, o que nadie se hubiese dado cuenta del sonido, más si es tan notorio como en el video que vimos recién. Todo esto apoyado por todos los que afirman que eso no había ocurrido. Pero también hay otras versiones, por ejemplo, que María no era muy querida en el ambiente, y que se llevaba muy mal con Silvina Chediek, otra periodista. También decía que tenía ciertas enemistades con algunos de sus compañeras de trabajo en los gimnasios, que tenía una personalidad muy fuerte. Por ejemplo, una vez en su academia había faltado una videocasetera, y cuando Muchastegui se enteró, no solo le llamó la atención a la encargada, sino también que inició una causa. Entonces, ¿cómo que se iba generando cierto descontento con ella? Además, en 1985, unas horas antes de la inauguración de su local, en Junín 1651, en Barrio Norte, hubo una explosión de trotil que voló todos los vidrios enteros y la mampostería. Nunca se pudo saber quién fue el autor, y además a Muchastegui, bueno, alquilaba el piso de arriba, ahí tenía intención de abrir un local de ropa, un restaurante vegetariano, una sala de danza, un gimnasio, un sauna y camas solares. Pero bueno, en ese caso no se puede culpar a nadie, porque nunca se avanzó en la causa. Por último, y repito, para mí, le hicieron una cama a esta pobre mujer que terminó arruinándole la carrera. Apareció un tuit de la hija de Jorge Ginsburg, quien era conductor de la noticia rebelde, desmintiendo el mito ese de las máscaras antigases que se usaron en el programa, ciertamente fogonear lo que había pasado y desacreditar a María Muchastegui. Y honestamente, me parece que todo esto no existió, y que una mujer muy talentosa, más allá de su personalidad, que sea buena o sea mala, terminó con su carrera arruinada simplemente por un rumor. Bueno, hasta el día de hoy sigue habiendo dudas de si existió o si no existió. Bueno, honestamente, yo me pregunto, ¿puede ser un gas, una flatulencia, el motivo para que se caiga toda una carrera? No sé, nos vemos en el próximo video.